Every day we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away, feel me slowly fade away. Hola queridos seguidores, como están? Aquí hoy domingo vamos a pasear. Bueno, mi esposito dice que nos va a llevar hoy a un río para eso, arroyo para eso. Todavía nos falta para llegar. ¿Cómo cuánto? Tres horas, no? Hoy venimos con el invitado, mi hijo. No, 37 minutos dice. Bueno, cuando lleguemos les digo dónde estamos. Lo vamos a mantener en misterio. Bueno, aquí después, estas son mis salidas después de casi al mes de la operación. Ayer hice un poco de fuerza, pero se ve que no estoy todavía al 100 porque me empezó a doler. Pero bueno, ya me tomé la medicina y estoy mejor. Ya lista para volver a mis aventuras con mi esposito. ¿Para qué o qué? Bueno, entramos al área de Delaware Water Cup. Y este es el sitio de los alpalaches, la montaña. Pero mi cámara, como siempre, no graba mucho. Voy a ver si puedo grabar desde ahí. Muchas rocas. Aquí les quisimos mostrar. Pero no puedo grabar mucho. Después les voy a grabar un poquito más para que conozcan. Vamos al área de recreación, ¿no? Bueno, vamos al área. Uy, pero está full. Por un demonio, lo que faltaba. Ni la lluvia les ha parado, parece hoy. Porque parece a propósito que está lloviendo cuando venimos nosotros. Bueno, ya llegamos al área de recreación. Aquí estamos con mi hijo, con mi esposito. Vamos a sacarle... Vamos a mostrarle una cascadita que hay ahí. Está lloviznando. Pero si vamos para otro lado, ojalá no nos dé el agua. Ay, no. Voy a ver si puedo sacar algunas plantitas de aquí para mi terrario que pienso hacer. Miren. Impresionante este lugar. Estoy mirando ese lecho para sacar. Mira, todas esas enredaderas sirven para el terrario que pienso hacer. Aquí está en pequeñas cascaditas. Está todo mojado. Está bonito. Bueno, vamos a ir a recorrer y en un rato le vemos de nuevo. Ahí no hay cartel, no hay nada. Bueno, parece que Lee Ward se va a quedar en la montaña. Diablo, señorita. Aquí hay una escalera. Y aquí vamos subiendo. Bueno, el doctor me dijo que podía subir las escaleras lentamente. Así que vamos a ir lentamente. Ahí va. Vamos quedando abajo. Bueno, ya me están llamando la atención, así que voy a grabar más arriba. No quiero que diga, ah, llegamos arriba y no tengo razón. Parece que ya me conoce. Aquí, Lee Ward. Casi muerta ya. La boca está puesta mojada, si puede regalar. Ya venimos llegando. Ay, tuve que descansar porque me tomé esa medicina. Me quería marear a esta altura. Pero bueno, ya se logró subir. Gracias a Dios. Lo único que cuando me levanto las piernas me molesta la operación. Pero ya, ya está, ya estamos llegando. Tener un poco de cuidado aquí. Camile, el minito aquí. Ya casi llegamos. Sí, hay que tener cuidado porque las rocas están mojadas. Ya, ya está. Para arriba. Para arriba. Ya. A ver, filmá vos. Haciela. Guau. ¿De aquí? Cuidado, agarrarlo bien porque esa cosa se va a caer. Ok. Está bien sensible. No, jodá. Ay, ya. ¿De aquí? Se metió ahí. Ahí hay muchos jóvenes escalando también como vosotros. Ahí está. Ahí está. Jóvenes japoneses también. Tamish también. Todo. Escalando la montaña. Perdón. Me pusí todo hoy grabándole. Se ve el humo de... Como el vapor que está. Llegamos. Llegamos por fin. No llegamos. Dicen. Para mí sí llegué. Fue un logro para mí. Que venía con las piernas ya. Que levantaba y me molestaba y costaba. ¿Eso que vas a seguir siguiendo arriba? Y vamos a subir un poquito más. Si ustedes quieren. ¿Cómo no te gusta nada? La ruta, la ruta ya. Debemos que fomentar a nuestros seguidores que hagan ejercicio. ¿Cómo vamos a estar así? ¿Ya? Bueno, ahí. Por ahí vamos a grabar más arriba. ¿Cómo se ve? Ahí grabando la montaña. Los dos grabando. Y aquí sigue la gente escalando para arriba. Bueno, le grabaremos cuando estemos un poquito más arriba. Aquí les muestro otra toma. Ya subimos un poquito más. Y se ve más la montaña más clara. Aquí mi hijo y mi marido están cejando hace fotos. Cuidado, no te vayas a caer, Elia. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay, Dios! Un pose de vida. Yo me divierto Aquí siguiendo grabando Siguiendo el recorrido Cuando haya una bandera de esas Me avisa para mostrarles Sí Eso indica Tenemos que seguir como unas banderitas japonesas O no sé ¿Qué será? Que es como el camino Para no perdernos Ahora les voy a mostrar En cuanto pasemos una de esas Aquí el camino está liso Está bien para caminar Allá hay una, mirá Eso te dice que vos vas siempre por el mismo sendero Sí, ya les expliqué Miren para abajo Llega a caer el híbor Se hace pomada ¿What? A millón de stars Floating over our heads Beating hearts Falling apart Staying up to forget Baby, we'll fall We all go dancing down And paradise is fire We're shaking up the ground Cause there ain't no stopping love So there ain't no stopping love No, there ain't no stopping love No, there ain't no stopping love Uy, los mosquitos me están asesinando aquí Eso no me lo esperaba Miren Estamos bien arriba Estamos bien arriba Se salvó Elías En el próximo vlog La venganza de la montaña contra el hiel ¿Qué? ¿Estás retándome? Aquí tenemos los compañeritos de la escalada Bueno, parece que ya llegamos a un descampado Estamos cerca Quería agradecer al chico que me dio agua Y que me ofreció comida Parece que son unos muchachos Y un grupo Yo creo que si no fuera por esta agüita no llegaba ¿Dónde está tu honor basura? Sí, creo que están todos Hasta serenatas estaban dando los muchachos Gracias por esa música que me hizo tener ánimos Por fin llegamos Ahí están las dos Mi esposito está grabando Y creo que él les va a grabar para este lado Porque Yo llegué Llegué agotada Disculpen Miro que se puedan sentar ahí A comer A mí yo creo que me marearía Viendo eso ahí Hasta aquí llego A ver si puedo filmar más cerca Viendo el camino ese de la ruta Hasta aquí llego Hasta aquí llega la cámara Mirá Le arrimé un poquito Sí, es el vapor Mucho vapor aquí, miren Y de lejos así se ve Si creían que el iguón no tenía agallas Bueno, aquí llegó Caminando como pato pero llegué ¿Qué decís Alejandro? Unas palabras Para el vlog Aquí mi esposo tan simpático Ya venimos en la vuelta Regresando Bueno, por lo menos este camino es un poquito más Más fácil No tiene estas piedras tan largas Y grandes Dice que por aquí hay una ruta Arroyo Así que Les voy a Les voy a filmar eso A ver si puedo Ah, dice que hay una cascada Bueno, yo la primera vez viniendo aquí Así que no sé Les voy a mostrar Ah, ya agarré todo para el terrario Vamos a ver si nos sale Vamos a ver si nos sale mañana Supuesto río Como una cascada Como una cascada más grande Que le vamos a mostrar Está todo húmedo aquí Esperen un momento Ay, ya agarré todo para el terrario Ay, qué lindo Aquí hay una silla Pero está medio oscuro Porque se está Oscureciendo Oh, mirá Ahí está la parejita Alejandro Bueno, aquí llegamos A un puente Miren Mi esposito está Pero ya está medio oscuro Eso es lo malo No sé Si verán algo Si se puede apreciar algo Bueno, queridos amigos Amigas Queridos seguidores Les digo que Me estoy despidiendo del video Recién me acabo de bañar Ya me duele el cuerpo Las rodillas Los pies De haber escalado esa montaña Pero en fin Había que hacerlo Yo siempre dije Que el día Que me operen Y el día Que esté mejor Iba a Poder escalar Una montaña Con mi esposito Y lo cumplí Él mismo Quedó sorprendido Que haya podido Lograrlo Pero lo logré Y voy a regresar Les voy a decir Que este video No ha terminado Este vlog Vamos a regresar Y les voy a mostrar La cascada Que no pude mostrarles Porque ya se nos hizo De noche Y nos agarró La oscuridad Y ya no les pude grabar Porque esta cámara En la oscuridad No se ve nada Era algo Que tuve que prender La linterna La linterna En el teléfono Porque no se veía Nada Ni la roca Era pura Había como un barro Entonces ese barro Si vos tocabas Con los tenis Que yo tengo Te resfalaba Entonces Ahí caminando Con miedo Y saben A la hora Que llegamos A la camioneta A las 8 de la noche Y peligrando Que algún oso Nos atacara Porque nos dimos cuenta Que si había oso Porque se escuchaban Unos ruidos Y yo le decía A mi esposito Son osos Y mi esposo decía No, no, no No son osos Y vinimos aquí Y miramos en Google A ver si había Un oso ahí Y en efecto Había un oso Así que imagínense Que nos escapamos Que nos atacó Un oso En la oscuridad Bueno La próxima vez Nos vamos a ir Más temprano Vamos a procurar Que sea un día Que no No esté Nublado Porque Este como es Estaba muy nublado Y había como Un vapor arriba Y no se veía Muy bien Y bueno Y ya cuando Nos fuimos Porque Había que tomar El sendero azul Que nos recomendaron Los muchachos Estos muchachos Que nos Estaban siguiendo Dijeron Bueno El camino azul Es un poco mejor Bueno Nos fuimos Por el camino azul Pero Era más largo Entonces Ahí cuando Se nos hizo La noche Y Cuando fuimos A ver la cascada Y fui a ponerme A grabar En la En la cámara Me di cuenta Que no se veía nada Entonces le digo A mi expositor Ay no No se ve nada Que voy a estar Grabando esto Bueno Les grabé Lo que pude Pero La promesa Es regresar Y grabarle La cascada Bien Todo bonito En el día Bien temprano Quería ir Al Dollar Tree A ver si podía Conseguir Alguna cosa Para el terrario No lo voy a hacer Todavía Creo que voy a grabar En dos días Porque tuve que comprar El carbón vegetal Que se necesita Para Que La tierra Y el agua Se absorban Él es el que mantiene Eso Entonces No puedo hacer Un terrario sin eso Entonces Ayer anduve en Google Después de haber venido Y ya lo compré Así que vamos a hacer El terrario Con ese Con un galón Que encontré El otro día Porque hubo Una hundación Aquí Y la gente Comenzó a tirar Todo en las azoteas En Ay perdón En los sótanos En los beymans Que le dicen Y Y yo encontré Ese galón Grande De 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 vídeo Que me encantó Entonces dije Voy a hacer un terrario Para mostrarle A mis Queridos seguidores Para que vean Bueno Como siempre Les voy a pedir Por favor Que se suscriban Si les gustan Los vlogs Que compartan Que comenten Que den like Así nos ayudan A seguir creciendo Así que Vamos a despedirnos Por el día de hoy Media muerta Pero nos vamos a despedir Bye bye Bye